Buenas noches, muchas gracias por venir a la presentación de la lista 1971 de Izquierda Unida, Orejanos, integrante del espacio Casa Grande que lidera la compañera Constanza Moreira. Tenemos una representación importante del departamento, ya que tenemos al compañero Rizzo, José Rizzo, que es el segundo titular de la lista 1971, compañero de Sarandí de Chile. Y también nos acompaña el compañero Guillermo Píriz, uno de los candidatos a la alcaldía de Sarandí de Chile por el Frente Amplio. También, por supuesto, Pancho, María, nuestra candidata a la Intendencia, y la compañera Constanza Moreira, que ha venido a Durazno en respaldo y en apoyo a lo que es este espacio. En primer lugar, un mensaje del compañero José Rizzo. Gracias. Bueno, agradecerle primero a ustedes que nos dieron la posibilidad de representar a nuestros vecinos de Sarandí de Chile. Y, bueno, esto es una nueva experiencia para nosotros, somos un grupo de gente bastante nueva en esto de la política, y queremos dejar bien representados los intereses de nuestros vecinos. Muy bien. Guillermo, candidato a la alcaldía por Sarandí de Chile, uno de los candidatos. Bueno, buenas noches, un placer de estar acá, apoyándolos. No podíamos hacer menos, ya que tengo encontrado a la gente de la 1971, una postura muy amplia, nos vamos para adelante en todos los aspectos, y hemos logrado un muy buen grupo junto a la gente de 2021 y 90, detrás de la candidatura de María. Nos hemos sentido muy cómodos, muy apoyados, y estamos haciendo lo que podemos allá en Sarandí de Chile con el tema del municipio, para que de una buena vez en Durazno se cumpla con el, digamos, con el espíritu con que fue creada la ley, y acercar el poder a la gente, de hacer una administración cristalina y que se concreten las tantas cosas que adelamos durante años en Sarandí de Chile, y en Durazno, por supuesto, con el triunfo que seguramente vamos a tener, y fue don María. Gracias. Muy bien, y bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro Edil, de la lista 1971, que encabeza la lista, por supuesto, nuevamente. Hoy no está con nosotros la compañera Magdalena Bordón, que es la tercera titular, en este momento no está porque está trabajando en la Junta Departamental. Pancho. Un saludo a la ciudadanía duraznense, estábamos en tu memoria hoy que esto empezó ya por 2013, en octubre, en el primer contacto con la compañera de Contanzio. El apoyo a esa personalidad que se ha mostrado nueva en el Frente Amplio, y como el orejano nació para eso, desde un comité de base, en nuestro movimiento es casi un comité de base. Hemos entrado a la burocracia, no de los partidos, al tener un comité y al tener varias cosas, no hay un Edil, pero es un comité de base porque hemos dado cabida a todos. Ese grupo de gente que quedó en aquel momento conformado, estaba representado por el compañero Rizzo y el compañero Guillermo, como decían ellos. Tres utopías cumplidas, tres gobiernos nacionales ganados. Vamos por la primera utopía de Urán. Y en esa utopía estuvimos al lado de otra mujer, en un espacio totalmente también de movidas frente a pristas, como decía compañeros en el Ecto, el Frente Amplio vino para quedarse. Y aquí estamos dando muestras de eso. Los grupos que acompañan a María vienen de un partido de 100 años. Un movimiento como el de San Veo Uruguay de 25 años. Los orejanos, el grupo del siglo XXI, le digo yo, con sus 15 años. Y además, un grupo de pocos meses. Hablando de listas son las 90, las 21-21, las 1971, los orejanos, y la lista 3, que viene con una disidencia del Partido Nacional bienvenida a eso. dándole razón a nuestro fundador, el primer presidente de la Fuerza Política, el general Cedro. Y hoy estamos para cumplir la primera utopía en Urán. María, en la instancia, me gusta estar. Y yo voy a decirlo ahora, me animo a agradecerlo. Estoy sentado al lado de una de las dos personas que pueden gobernar en Urán. Y ella es en Martín. Muchas gracias. Y bueno, ya que están ahí, María, entonces, nuestra candidata a la Intendencia. Bueno, muchas gracias a todos. Y la verdad que es un placer estar acá en la presentación de la lista 1971. Como ustedes saben, yo soy bastante nueva, como el grupo este de orejanos, en estas líneas políticas. Y bueno, hemos venido trabajando en conjunto con las tres listas en principio, y luego con la lista 13 que se sumó en esta última parte. Pero especialmente con los orejanos, hemos venido trabajando en equipo y en una construcción colectiva de este proyecto de gobierno municipal dentro del programa único del Frente, pero que obviamente tiene sus matices en la impronta de cada uno de los candidatos. De los candidatos y del equipo que trabaja junto con el candidato. Yo he repetido y reitero cada vez que lo hablo, de que acá el trabajo nunca puede ser del Intendente, sino de todo un equipo. De un equipo que en este caso estamos conformados con estas otras listas, y un equipo que viene trabajando, que no se ha hablado de nombres, que no se ha hablado de cargos, que sí hemos hablado de cuáles son las necesidades y los proyectos para durarnos, y que lo hemos venido también construyendo en conjunto con los vecinos y con una amplia participación de todo el departamento. Hay compañeros también del resto del departamento que obviamente por la lejanía no han podido participar hoy, pero que sí han participado en la construcción de este programa único de gobierno. Así que me sumo al deseo de Pancho y sé que de todos los demás, de que todos queremos ver que esta utopía de un gobierno municipal del Frente Amplio se pueda dar en Durazno, porque creemos que Durazno lo merece y también el Frente merece la oportunidad de poder plantear un gobierno diferente a nivel de Durazno. Muchas gracias y... Bueno, yo estoy acá. Buenas noches a la prensa, a toda la prensa que vino. Bueno, me vine acá para Durazno para acompañar a los olejanos, que son este grupo querido donde estuve en mi primer local, acá en esta calle. Y bueno, muy feliz también de que hayan decidido apoyar a una mujer, a María, a quien la conocía siendo médica, pero ahora la conozco en su nuevo rol. Ella también una política del siglo XXI, como los orejanos, yo también una política del siglo XXI, así que en muchas cosas todos estamos de estreno. y traerles un poco este espíritu con que el Frente Amplio viene encarando la campaña de los gobiernos departamentales en todo el país. Decirles que el Frente Amplio está muy tranquilo, todo lo tranquilo que se puede estar antes de las elecciones, pero relativamente tranquilo en Montevideo y Canelones, esperando confirmar los gobiernos departamentales de Rocha, de Artigas y de Maldonado que ya tiene, apostando a volver a tener Salto, Paysandú, Florida, luchando en Colonia, esperando sorpresas en Río Negro o en Cerro Largo, pero sobre todo dando batalla en esos departamentos que eran más blancos que Hueso de Bagual, como Durazno, como San José, como el propio Cerro Largo. Bueno, hay que pensar un poco que el Frente Amplio hoy está dando batalla con el Partido Nacional, prácticamente la vuelta al bipartidismo, pero donde otro partido ha colapsado, que es el Partido Colorado, con una presencia ínfima en la mayoría de los departamentos, salvo en Salto, donde Coutinho todavía pelea, pero yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que el día que Mujica dijo tendrán Coutinho para rato fue como fúlmine, porque allí está Coutinho cayendo en las encuestas y los Frente Amplio de Salto peleándola con dignidad, con fiereza, con entereza, pero bueno, Durazno, San José, Cerro Largo, 33, para mí son de los departamentos más queridos, porque allí la lucha es más grande, porque uno lucha no solamente por un gobierno departamental o por las alcaldías o por los municipios o por las juntas, sino que lucha contra un siglo de hacer las cosas de una cierta manera, tratando también de convencer a la gente de que nos preste su voto, como decíamos antes, préstenos su voto que si le convencemos para el gobierno nacional y vaya si le convencemos, a nivel del gobierno departamental hay algunas cosas que podemos hacer muy bien y que creo que para la gente son muy sentidas, la primera es la ley de descentralización, la ley de descentralización, la iniciativa la tuvo el Frente Amplio, hoy todo el mundo habla de la ley de descentralización y que suelten los alcaldes y que suelten los municipios, pero la verdad que los blancos y los colorados tuvieron los votos para votar la ley de descentralización a lo largo de todo el siglo XX, no la votaron porque no quisieron, no, tuvo que venir el Frente Amplio para crear ese tercer nivel de gobierno que bueno, allí dependiendo de los lugares los municipios tienen o no recursos propios y más o menos funciones, entonces decir que el gobierno departamental del Frente Amplio servirá para profundizar la descentralización en el territorio, ese es un compromiso, es algo que el Frente Amplio hizo cuando llegó a la Intendencia de Montevideo impulsar la ley de descentralización, el presupuesto participativo, la descentralización no solamente para tener alcaldes y municipios sino para que la gente intervenga más decisivamente en las decisiones sobre qué se hace con los dineros públicos, sobre qué programas van primero y qué programas van segundo, pedirle a la gente el voto prestado también para hacer de la organización del gobierno departamental una organización transparente donde los trabajadores puedan tener convenios colectivos que aseguren sus derechos como se los tiene a nivel nacional como se los tiene en la Intendencia de Montevideo para que el ingreso a los gobiernos departamentales sea por concurso es una ley que algún día tratamos de aprobar a nivel nacional pero eso solo se podía hacer con el acuerdo de los gobiernos departamentales y dijeron no, esa ley no, bueno esa ley sí no solamente tenemos que ser todos iguales ante la ley sino todos iguales ante el Estado y para que un gobierno departamental funcione ese Estado tiene que funcionar bien con funcionarios de carrera comprometidos con su función bueno, esta es el el segundo la segunda razón para el voto prestado y bueno y la tercera razón es son todas las políticas sociales y sobre esto María sabe mucho más que yo que los gobiernos departamentales del Frente implementan en el territorio las políticas de salud las políticas de educación las políticas culturales ¿no? allí donde aparece una intendencia del Frente Amplio empieza todo este despliegue de la política cultural porque creemos mucho en esa cultura sin la cual la educación es pobre sin la cual la educación no da soluciones así que yo estuve mirando los números estamos ahí con una diferencia cortita ¿no? cortita, cortita si uno mira los votos de noviembre hay unos mil votos de diferencia estamos viviendo los últimos días de campaña para descontar esos votos y para decirle a los duraznenses anímese anímese a votar el Frente anímese a votar a esta mujer que si logra si logra organizar a la salud sabrá organizar muy bien el departamento porque no hay nada más difícil de organizar que el sistema de salud donde todo el mundo protesta donde todo el mundo se queja y donde además la salud se considera absolutamente esencial y prioritaria para todas las personas así que un poco esa es la intención de venir acá y decirles que el 11 de mayo este país va a estar pintado con valores muy distintos el 11 de mayo es una gran sorpresa para nosotros estamos peleando cabeza a cabeza en muchos departamentos en algunos tenemos encuestas en otros no las encuestas son un instrumento más no son ni el único ni el principal así que de la misma manera que llegamos a octubre con el corazón en la boca me parece que seguimos un poco en este ritmo de incertidumbre de lo que va a pasar pero bueno haciendo nuestra parte que es peleando voto a voto y bueno y para quienes estamos somos referentes nacionales entre comillas tratar de apoyar al frente amplio especialmente en aquellos lugares como Durano donde la lucha es más dura teniendo en cuenta además que vuelve Vidalín así que bueno hay que que vuelve la apuesta de revivir al partido nacional eso no es no es azaroso me parece que también el partido nacional se está jugando todo en esta elección porque teniendo nosotros la mayoría parlamentaria habiendo sacado ellos una votación por debajo de lo esperado en este momento bueno para ellos es de vida o muerte es si no se gana en estos territorios se pierde relevancia política en todo el territorio nacional entonces esa es la altura de la apuesta y esa también es la altura de nuestros esfuerzos que se hagan es la altura que se hagan es la altura Gracias.